¿Qué es la potencia 2017 que se lleva a cabo en el poliedro de Caracas? Y que esos esfuerzos, bueno, tengan un resultado positivo en la generación de riqueza para el país. Porque nosotros, lo que estamos construyendo el modelo socialista, el modelo socialista, estamos obligados, como lo señala el Plan de la Patria, el Plan de Desarrollo de la Nación, como ustedes saben, en el 2013-2019, bueno, a generar un modelo productivo, como bien lo explicaba magistralmente el señor presidente Nicolás Maduro en el día de ayer. Necesitamos producir riqueza, pero, como lo dice el artículo 299 constitucional que establece nuestro régimen socioeconómico, que no dice otra cosa, sino, bueno, que la iniciativa privada, junto al Estado, bajo los principios de solidaridad, democracia, participación activa de todos los sectores, generar riqueza para distribuirla bajo los principios de justicia social. Entonces, nosotros estamos convencidos de que nosotros debemos hacer esfuerzos, cuando digo nosotros, es el país completo, hacer esfuerzos para, bueno, complementarnos de alguna manera. En este caso particular, bueno, hemos venido a firmar un memorándum de entendimiento con nuestra empresa estatal petrolera, para que con las potencialidades de la Fuerza Armada, ¿verdad?, comencemos nosotros a proporcionar soluciones integrales al sector. Al sector. Y debo decirlo, pues también, la Fuerza Armada, de las primeras conversaciones que hemos tenido con PDVSA, la intención es entrar en aquellos espacios que están muy, muy amenazados, bueno, por la delincuencia, por la inseguridad, por las bandas paramilitares que, bueno, que se anidan en varios sectores del país. Y a través de la Fuerza Armada, con todo su potencial logístico, humano y de defensa, bueno, entrar a todas esas áreas o a las áreas que designe y destine la estatal petrolera para que nos complementemos allí. El caso que nos ocupa en la mañana de hoy, precisamente, se trata de, bueno, una integración de dos motores. El motor militar, industria militar y el motor hidrocarburo. Sumando esfuerzos, repito, para buscar soluciones integrales, más productividad y más riqueza para el país. Así pues que yo creo que con este memorándum de entendimiento que vamos a firmar hoy con PDVSA, más allá de todas las cosas que ya hemos venido haciendo y explorando en la industria naval, la industria naval militar ha venido cooperando y trabajando con PDVSA en la restauración de su flota naval, pues. Son experiencias enriquecedoras, les digo, muy enriquecedoras, muy bonitas, por cierto, muy armoniosas, muy armoniosas, porque no se trata, repito, de estar incursionando ni metiéndonos en lo que no nos corresponde. Ha sido una verdadera complementariedad lo que hemos implementado entre el motor hidrocarburo y el motor industria militar. Así como vamos también a complementarnos con todos los demás motores de la agenda económica bolivariana. Pues aquí yo me siento inmensamente feliz de expresarles la intención, el espíritu de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la producción de riqueza y en el ámbito económico propiamente dicho. Sí, pues que yo agradezco, pues, toda su atención y estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores. Anoche estuve hablando con el viceministro Hernández Quintana, presidente de CAMINPEC, bueno, que teníamos que darnos una vuelta completa, o dos, o tres, o las que fuesen necesarias por toda la exposición para ir buscando oportunidades, oportunidades. En el ratico que yo estuve ayer acompañando al presidente Nicolás Maduro por estos espacios, bueno, me di cuenta que hay una inmensidad de oportunidades, de negocios, de complementarnos unos a los otros y buscar fortalecernos como un solo país. Yo creo que en la unidad nacional y en la responsabilidad, así pues como también en la generación de una conciencia más del momento, que exige más el momento histórico, nosotros estamos destinados con todo lo que tenemos, que es bastante, a ser un país próspero, un país feliz, un país destinado a su felicidad, a su progreso y a la satisfacción concreta de las necesidades del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, pues, muy amables por estar aquí todos. Bien, parte entonces de la intervención del general en jefe Vladimir Padrino López, quien pues está participando en la Expo Venezuela Potencia 2017. Recordemos que Globovisione está presente en esta Expo Venezuela Potencia 2017 y seguramente vamos a tener más adelante contactos con nuestro compañero Maiker Iriarte. En este momento ahora toma la palabra el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino. Vamos a verlo. Y esta participación en este, en este novedoso que hablamos hace unos meses y que se ha hecho realidad hoy, de que hiciéramos esta reunión conjunta de dos motores, dos motores con una extraordinaria capacidad y un extraordinario potencial, como es el motor de la industria militar y el motor de hidrocarburos. Yo creo que, como usted lo ha dicho, general Padrino, nos complementamos extraordinariamente. Nos complementamos y cuando, bueno, yo los invito a que vean el material que el motor de la industria militar está circulando y en donde se ve en todas las áreas, en donde el sector militar está haciendo impacto productivo. Y lo que estamos haciendo entre el motor hidrocarburos y el motor militar tenemos que visibilizarlo, porque los resultados tempranos que se han obtenido son extraordinarios. Con las diferentes empresas del sector militar, como por ejemplo Ocamar, por ejemplo como China, hemos hecho, bueno, todo un trabajo extraordinario de recuperación de la parte de lanchas allá en el lago de Maracaibo, de Gabarras, donde hemos estado juntos lanzando al lago para operación máquinas y vehículos restaurados por esa alianza donde se le han asignado muelles específicos a la industria militar y donde están haciendo una extraordinaria labor, bueno, en convivencia extraordinaria con nuestros trabajadores, con nuestros trabajadores petroleros. Esta mañana lo estábamos hablando con Will, nuestro líder de nuestra clase de obrera petrolera, que esta alianza que hoy estamos firmando entre Caminpec, SPS y PDVSA, que es inédita, pero que es extraordinaria, es un primer modelo que cuando lo veíamos en detalle en nuestra junta directiva, vemos que tiene la posibilidad de incluso replicarlo en otras áreas, porque es un extraordinario modelo de financiamiento, por un lado, y de operación logrando objetivos específicos de incremento de la producción en el muy corto tiempo, en un campo en específico donde van a estarse dando servicios petroleros, servicios que van a permitir reactivar una gran cantidad de pozos en un plazo muy, muy corto y con una inversión que ronda para la primera fase de esa alianza, 400 millones de dólares. Es lo que estamos firmando en el día de hoy, esa primera fase de esa alianza y en donde va a ser financiada. Estamos obteniendo ya financiamiento con un modelo específico que lo hemos probado en otras áreas de incremento de producción con socios petroleros y que ahora vamos a implementarlo con esta alianza que tenemos con la empresa Caminpec y el sector privado que lo representa la empresa SPS. Así que, y que va a tener resultados, bueno, en un plazo de no más de un año, vamos a poder ya crecer la producción en casi 40 mil barriles por día en ese campo de Urdaneta. Y lo que eso representa y que ese incremento va a representar el mecanismo para financiar y después continuar adelante para ir a la siguiente fase más compleja, pero que en esta primera fase que va a durar los próximos 24 meses, bueno, va a permitir crear toda la logística, todo el mecanismo financiero que va a permitir ir a la fase 2 y fase 3 de ese proyecto.